Hola empanaditas de mi corazón, como se dieron cuenta hace algunos vídeos estuve de compras en Krika y si les soy súper súper honesta, la primera vez que yo vi este primer en redes sociales no me llamó para nada la atención pero cuando Laura nos mandó un vídeo a Trend Alert haciéndole como unas pruebas, yo quedé demasiado impactada y sabía que lo tenía que comprar, así que lo compré ese día en Krika y desde eso he venido probándolo y es una cosa espectacular, como es el caso de todos los productos, tiene cosas buenas y tiene cosas malas cumple algunas promesas y no cumple otras, pero las que cumple las hace demasiado espectacular les tengo que mostrar porque le hice un montón de pruebas y lo comparé con otras cositas, así que empecemos Vamos ahora sí con la prueba número 1, en esta prueba yo quería ver si este primer era diferente de lo que yo usaba regularmente yo no me he hecho primer en los ojos, si les soy muy honesta, porque siempre me ha funcionado bien utilizar el mismo corrector que me pongo en las ojeras, en el párpado y siento que eso lo prepara bastante bien, entonces no había visto la necesidad de usar un primer pero cuando comparé el lado con primer versus el lado sin primer, la diferencia fue loca lo primero que noté es que el lado con primer se pone un poquitito más blanquito que el otro lado y que además se pone súper súper pegajoso ahí es donde me dio miedo porque en una superficie pegajosa es muy difícil difuminar por eso las personas que quieren que los colores se vean súper súper vibrantes no sellan el corrector o no sellan el primer, pero tienen muchísimo trabajo al difuminar y las personas que quieren difuminar rápido las sombras y no necesariamente están usando colores vibrantes sellan siempre el primer con polvos lo que yo hice fue más o menos comprometerme a la mitad de estas dos cosas de la cuenca hacia arriba, que es donde yo difumino mis colores de transición sellé el primer con una cantidad minúscula de polvo y en la parte de abajo de la cuenca no lo sellé y lo dejé así pegajosito como bien para esta comparación estuve usando unas sombras en las cuales confío bastante son relativamente nuevas a mi colección, son las de Anastasia con Jackie Aina pero me he dado cuenta que me duran muy bien en los ojos y quería hacer la comparación con estas sombras para darme cuenta cuál es el cambio real que tengo con un primer versus no usar un primer y algo que sí me faltó hacer como en las pruebas sería usar unas sombras que no pigmenten muy bien a ver si las ayuda a pigmentar díganme en los comentarios si ustedes estarían interesadas en ver una prueba de esas de pronto la hacemos por Instagram, no sé pero siguiendo con la prueba del lado donde no tengo el primer y tengo mi corrector normal como siempre me lo he puesto sellado con un poquito de polvos me di cuenta que la sombra se difumina muy fácil que tiene muy buena pigmentación y que de cierta forma me rinde más la sombra esto me di cuenta al compararlo con el otro lado porque donde sí tengo primer necesité volver a la paleta muchísimas veces esto pasa porque el primer al ser pegajosito no deja que la sombra que uno coja como que se distribuya parejo en el ojo sino que la agarra en el lugar donde está pegajosita y ya no la suelta más entonces necesité ir muchas más veces a la paleta pero por la misma razón el color se empezó a construir cada vez más sin regarse ni hacerse lodoso y se ve un color un poco más intenso y se ve un poco más vibrante el lado donde tengo primer que el lado donde no tengo primer pero sí cabe resaltar que fui muchas más veces a coger sombra a la paleta otra cosa que noté es que mi sombra de transición del lado donde tenía primer se difuminó muy bien la verdad no tuve ningún problema porque esa fue la zona que sellé con polvitos translúcidos antes de aplicar la sombra en la parte de la cuenca empecé a notar que mi brochita se quedaba como pegada en la punta o sea como que los pelitos al final se empezaban como a arrastrar de una forma más lenta y es porque ese lugar estaba un poquito más pegajoso lo que más me costó difuminar fue la cuenca que no estaba sellada y les juro que me estaba desesperando entonces yo personalmente les recomendaría que sellen este primer así sea con una cosita diminuta de polvo porque lo he seguido usando después de esas pruebas y lo sello normalmente con mis polvos y si me extiende la duración del maquillaje y lo hace ver más vibrante o sea como que si me deja obtener los beneficios del primer sin tener como la dificultad al difuminar para que puedan observar muy bien la diferencia les giré el lado donde tengo primer en el lado que tengo primer ustedes pueden ver que el color se ve un poquito más enriquecido como más vivo y más fuerte y el lado donde no tengo primer se ve bastante bien la verdad se ve muy intenso, muy bonito pero un poquito menos intenso que el lado donde sí tengo primer ahora sí vamos a hablar de la segunda prueba que es la prueba de duración y es que la primera vez que yo utilicé este primer fue el día que les hice la reseña del glitter de tonos lo tenía detrás de todo ese maquillaje que me hice ese día y me di cuenta que a las 12 horas tanto el glitter como el resto de las sombras estaban intactas el glitter obviamente fue a causa del primer de tonos pero las sombras tendrían que haberse difuminado o tendrían que haberse perdido o al menos disminuido un poquitito y no lo hicieron se mantuvieron intactas durante 12 horas y estoy segura que eso fue por el primer pero si hablamos de la prueba de duración en sí les cuento que yo no tenía planeado llorar ese día pero resulta que tengo un menisco roto en la rodilla y creo que me van a tener que operar entonces me puse demasiado dramática me dio mucho miedo me puse súper ansiosa y me agarró una lloradera o sea pues que lloré como niña chiquita y ahí me di cuenta la diferencia tan gigante que hace este primer como pueden ver un poquito desenfocado y lo siento mucho por eso el lado donde no tengo primer se hizo un revuelto es un lodazal, una melcocha no se ve donde terminan bien los colores se metió en los pliegues de mis ojos se ve horrible en cambio donde tengo aplicado el primer en el ojo se desgastó como un poquitito en la parte de adentro y ya el resto de las sombras estaban intactas o sea la diferencia es demasiado gigante y ahí entendí por qué me dura tanto el maquillaje ahora porque resiste muchísimo lo que es el sudor y lo que son las lágrimas ahora sí para la prueba número 3 quise hacer algo similar a lo que hizo Laura para Tren les voy a dejar ese video en el comentario destacado para que lo vayan a ver está súper chévere de ahí tomé la inspiración para esta prueba y quería ver cómo funcionaba este primer y cómo interactuaba con diferentes tipos de acabado de sombra y para esto tomé la paleta que tengo que es más versátil la de Colourpop que se llama Sweet Talk y probé los colores mate los colores shimmer y también una fórmula de Colourpop que se llama Super Shock que es una sombra como en gel que tiene muchos brillitos y quería ver cómo interactuaba el primer con esa sombra y además quise probar cómo se comportaba con un glitter suelto los que vienen en la paleta son compactos entonces no lo probé con eso porque ya tienen un pegante propio por decirlo así pero quise probarlo con un glitter suelto y el que están viendo ahí en pantalla es Mermaid de Camamey ¿Cameycap? les voy a poner el nombre en pantalla de lo que me di cuenta es que las sombras mate no quedan parejas no sé por qué particularmente con esa fórmula la interacción con este primer no es muy buena y por eso les digo que en la parte de la transición de las sombras sí o sí se deben sellar el párpado porque en esa parte del ojo es donde más utilizamos sombras mate y este primer no interactúa para nada bien con las sombras mate hace que queden un poquito parchudas por lo que se pegan muchísimo y se adhieren con fuerza a un solo lugar y no permiten difuminarlas con la fórmula que yo creo que este primer interactúa mejor es con las sombras shimmer les aumenta el brillo les aumenta la duración y se ven como más compactas como más potentes no sé las cambia de una forma súper linda y siento que es con este acabado con el shimmer con que mejor se lleva este primer estaba muy indecisa de probarlo con el glitter porque la verdad no sabía si este primer iba a ser lo suficientemente fuerte como para soportar partículas que son un poquito más pesadas siento que ustedes pueden ver claramente ahí que le aumenta muchísimo la potencia del brillo porque hace que se adhieran y obviamente el glitter no se adhiere a la piel sin producto entonces la diferencia es bastante notoria y en la parte donde le pasé el pañito para ver si aguantarían como en una prueba de fricción de cierta forma pues sí se ve que se agarra bastante bien al párpado pero se pierden algunas partículas entonces yo personalmente no lo recomendaría para pegar glitter para eso les recomiendo o la pestañina transparente o el pegante de tonos pero no les recomiendo este primer aunque la verdad se veía bastante bien no sé eso se los dejo como a consideración de ustedes si lo quieren usar así y si lo han probado así me cuentan también en los comentarios pero no lo recomendaría mucho para glitter para la sombra que más me impactó la diferencia fue la Super Shock de Colourpop porque esas sombras traen como una fórmula en gel que se adhiere muchísimo a la piel o sea no necesitan de primer no necesitan de nada para verse súper lindas y yo pensé que no iba a haber ninguna diferencia pero el primer captura como los brillitos que están dentro del gel y los hace ver más potentes entonces yo creo que todas las sombras que tengan brillos ya sean en gel o sombras shimmer normal se van a beneficiar muchísimo de este primer para la siguiente prueba quería comparar este primer versus el pegamento de glitter de tonos que les estuve reseñando hace unos días y quería ver qué tal soportaba una partícula de glitter más chiquita que la que había usado anteriormente lo que me di cuenta en la prueba es que aunque se adhiere muy muy bien la potencia de brillo la incrementa más el primer de tonos que el primer de Raquel pero a la hora de hacer la prueba de duración sentí que el de tonos se quitó en un pedacito o sea como que lo arrastré en un pedacito y se fue pero mantuvo muchísimo la potencia en cambio el primer de Raquel sí se mantuvo como de cierta forma parejo no quedó con huequitos pero no mantuvo la potencia del glitter para la última prueba que le hice en cuanto a sombras quería ver qué tal se comportaba difuminando sin haber sellado con polvo antes y me di cuenta de lo que les vengo diciendo todo el video y es que es prácticamente imposible lograr que se difuminen muy bien las sombras quedan mucho más intensas mucho más vibrantes pero en el bordecito se nota donde termina la sombra y no alcanza a difuminarse como hacia el vacío como hacia la piel no alcanza a difuminarse así y sí se ve donde se detiene la sombra entonces yo le recomendaría sellar pero para algo que me gustó muchísimo es para combinar dos colores en la parte donde combiné dos colores sin primer sentí que se difuminó muy fácil pero a la vez se convirtió como en un solo color y se combinaron los dos colores y ya no se veía como tan bonito pero donde tenía el primer me costó esta vida y la otra difuminar pero al difuminarse lograron encontrarse de una forma un poco más armónica y mantuvieron como su identidad de color cada uno de los colores que puse se ve que el rosado es rosado y el moradito es más moradito y no se ven como tan lo basal en la mitad sino que se ven levemente difuminados entonces eso se los dejo a ustedes dependiendo del tipo de look que quieran hacer yo les recomendaría sellar pero también sin sellar se pueden lograr cosas chéveres y ahora sí le he dedicado todo este video a una sola de las promesas que hace este primer que es ser un primer para ojos pero además dice que sirve para cejas y labios y aquí les tengo una muy mala noticia y es que no funciona como primer para cejas ni para labios me lo puse en la mitad de los labios y utilicé un labial que tiene mucha comodidad en los labios pero que no es muy bueno en duración y que se beneficiaría muchísimo de un primer que alargara la duración del producto y la verdad se desgastó igual me fui a comer un waffle de Nutella a crepes y waffles y se desgastó igual me terminé comiendo el labial de los dos lados entonces no funcionó y si hablamos de la parte de las cejas les cuento que no noté ninguna diferencia o sea no se veía más pigmentada no duró más tiempo duraron exactamente igual a las dos les fue bien no me acuerdo qué pomada estuve utilizando de pronto fue o la de Sammy o la de Mireli las dos son súper buenas y las dos me duran normalmente hasta el final del día yo no tengo personalmente un problema con que se me borren las cejas durante el día porque mi piel en esta parte no es muy grasa entonces tal vez yo no pueda evaluar muy bien esta partecita esta promesa del producto para mí no hubo ningún cambio entonces yo les diría como que no lo cumple pero si ustedes tienen la piel grasa o sufren de que se les borren muchísimo las cejas como la pomadita en las cejas díganme si este primer les ayuda o no en los comentarios y bueno mis amores eso fue todo por el video de hoy estuve un momentico distraída sin subirles videos en diciembre porque quiero subirles muchos videos este diciembre aprovechando que tengo que estar en mi casa pero es que me apachurré muchísimo cuando me dijeron que de pronto me tenían que operar pero ya ya lo superé ya las cosas que tengan que pasar pasarán y si quieren que les cuente toda la historia de cómo me rompí la rodilla también me lo dejan en los comentarios y les cuento qué fue lo que pasó recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao